Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Tengo la voz un poco tomada porque es por la mañana, son las 9 y algo de la mañana Es día 27 de domingo y voy a hacer una reunión que tengo que hacer ahora por la mañana Sí, domingo, reunión y así Entonces, os quería contar un poquito mientras que voy al tren y voy a la reunión Los dispositivos que estoy probando ahora mismo, las cosas que estoy probando Y como las sensaciones que estoy teniendo con esas cosas Me parece un camionero con la voz esta que tengo A ver, os cuento Bueno, estoy hablando con la Eken H8R Si os tengo que dar una review en el canal Que ya sabéis que tengo una review en el canal sobre esta cámara Que está bastante bien, graba en 4K, graba en 30 fotogramas por segundo No estos 4K que graban que resulta que luego son 10 fotogramas por segundo Yo ahora estoy hablando en Full HD Y bueno, os quiero contar Estoy con el Wiko U-Feel Que está bastante bien Y la verdad es que me está sorprendiendo Hay cosas que no me gustan pero me está sorprendiendo bastante Y estoy con una tablet de Amazon que es la Fire 8 HD Y bueno, quería derivar el vídeo sobre ese tema Sobre el tema de la tablet No por otra cosa sino porque la tablet no tiene Google Play Y esto cuando a veces viene algún teléfono de China que dice la gente Joder, es que no tiene la Google Play Exactamente tampoco tiene la Google Play Tiene la tienda de Amazon Y tú descargas YouTube, te descargas Netflix, te descargas Ebox Te descargas Telegram O sea, hay alternativas O sea, no hace falta tener la Google Play La Google Play está bien para los servicios de Google Pero yo puedo descargar Gmail, puedo descargarme O sea, que hay una alternativa Y va bastante bien En las pantallas HD el panel no es muy bueno, bueno, bueno Porque yo veo vídeos en HD y se ven como... O sea, no se ven tan bien como cuando los veo en el móvil Se ven bien pero tampoco es que sea una maravilla Pero claro, porque es una tablet que está preparada como para Venir un poquito de contenido multimedia Tiene un modo lectura Que parece un Kindle de estos Un... está genial Tú lo que haces es que lo pones en el modo lectura Y se pone... Luego tienes como el modo de... ¿Cómo lo diría? Como de vista... De... Una vista agradable Se abre como un tono amarillento Así naranjita Que está muy muy bien Yo estoy por aquí Que está muy muy bien Y te descansa mucho la vista Claro, a veces se me olvida quitarlo Y cuando veo una película digo Ojo, esta película se ve naranja Claro, es que no había cambiado el modo La tablet dura unas 8 horitas tranquilamente O sea... 8... Cuando digo 8 horas es de pantalla No es de 8 horas que... No sé si tengo que apagar la tablet dura 2 días Y me gusta bastante Está... Está bastante interesante Lo que es la... La tablet Tiene un toque así como gomoso Que está bastante... Bastante bien Los motores están arriba Todos arriba Y el ya de 3,5 también está arriba Me parece un poco incómodo Cuando la tengo sujetada De forma vertical Cuando la pongo de forma horizontal Ya no me parece tan incómoda Me pregunto aquí un segundito Para comentaros esto Y... Y eso Está bastante bien la tablet Yo me he instalado Netflix Me he instalado Telegram Me he instalado E-Vos Me he instalado Spotify Está muy bien Está... Esta... Vale... La... Hay una versión Que la... Que la han realizado Por cierto Martín y Ana de Tenonauta Os puedo dejar etiquetas De otros canales de YouTube Me he dado cuenta O sea que os voy a dejar Por aquí en la esquina de arriba Una etiqueta A la review Que ellos han hecho ¿Vale? Pero yo lo que tengo Es una versión Que es como más pro Vale 110 Ciento algo No recuerdo ahora mismo Bueno os dejo un enlace En la descripción Sobre... Sobre... Vean Dime por aquí Un enlace Ah no Si por aquí Está cerrado Ah no Por aquí está abierto Voy a dejar un enlace En la descripción Sobre... Sobre esta tablet Sobre esta tablet Os dejo un enlace En la descripción De compra Y sobre la que ha hecho Martín de Tenonauta Dejo una etiqueta Para que vayáis a la review De ellos Y está bastante bien Lo que digo Que está... Está interesante Y ahora os voy a hablar Un poquito del Wiko Voy a montarme en el tren Y os hablo un poquito De luego del Wiko ¿Vale? Bueno estoy aquí Sentado esperando el tren Mientras que espero el tren Os cuento un poquito Joder vaya os tengo Oye eh Vaya oscita Os cuento un poquito El tema del Wiko Yufil Por cierto He bajado las escaleras Del tren Y es que están Todas las escaleras En... En... Paradas Tiene que bajar No que no están Las automáticas Bueno Yo tengo el teléfono Así de esta manera Se parece mucho a iOS ¿Vale? Está el sistema Dispuesto para iOS Porque la capa de presentación Que tiene es mala No lo siguiente Es una porquería Y el teléfono está muy bien Es esta parte Que es como de metal Así de única La carga se quita Pueden quitar la batería Y eso O la batería Claro no Pueden quitarla Pueden meter la tarjeta Microsera Y todo ese rollo Creo que viene el tren ya Bueno os cuento ahora Que viene el tren ¿Vale? Bueno ya estoy aquí Es que espérame al tren Ya he dado un pasadito Y así os voy contando Pues lo que decía De este teléfono Del Wiko You feel like La verdad es que Me funciona bastante bien Tiene un procesador Que es un media De estos Que no sé Creo que como GNC 1.3 Y tiene 2 GB de RAM Pero joder Es que ya me va súper fluido Yo me acuerdo Que cogías una gama media Y decías tú Joder Que porquería El teléfono La verdad es que Cogías una gama media Estas Y yo sé que Utilizan también Los procesadores Y hombre A no ser que tú Le metas mucha caña A un juego O alguna cosa Que digas tú Una cosa muy potente Para jugar al típico juego Yo he jugado al alfar 8 Normal No es que vaya A todo hostia Pero no lo juega normal Estas jugando a A los típicos juegos Indies La música O sea todo Va perfectamente Y tengo una gama Por encima O sea La que tiene La he quitado Y pues toda La que está Que es como la de De IOS También puse Estuve un tiempo Con la Que es el modo Como se llama El modo este Que es el modo O sea Nougat O sea Android Nougat Y también Vivo bastante bien Ahí viene un tren Pero no es el mío Ese no tiene para nada Entonces La verdad es que Bastante bien La verdad es que Los teléfonos Se han puesto mucho las pilas Ahora mismo Para una persona Así tipo media Que no le meta mucha caña Al teléfono Que mire redes sociales Alguna foto en Instagram Alguna foto en Instagram Alguna cosa así Un poco por encima Por un teléfono De 100-120 euros Va que chuta Va perfectamente No tiene que pillarse Ningún pepino Por lo tanto Es que tú necesites Una cosa más especial Pero Mi sobrino Por ejemplo Que tiene El Meizu EV3S Mi sobrina Que tiene un Xperia X De estos O sea No X no Estos anteriores De los Como el E1 Uno de estos Una cosa de estas Un teléfono Que ahora mismo Es que yo he visto Los teléfonos Están por 80 euros Que van bien O sea Van bien Redes sociales Instagram La cámara La gente dice La cámara no es buena A ver La cámara Mientras que toga fotos de días De día Las fotos son casi todas buenas Más o menos Yo no Las fotos son más o menos Todas por el mismo estilo Una fotografía Hecha de día Con mucha luz Para cosas Que no te pongas por la noche Tiene flash De la cámara delantera Que bueno Para una foto de la discoteca Y eso que es Estado oscuro Yo lo del flash De la cámara delantera A lo largo no lo veo Tampoco lo veo La cámara trasera Yo lo del flash No me gusta Porque a veces Te quema la foto Sale el reflejo Sale el El este El pantallazo De ¿Cómo se llama? El pantallazo Pues lo del flash Que no me acaba de convencer Pero Pero bueno Si la gente quiere Quiere flash Y lo de las cámaras Yo que digo Es que ahora mismo Por ciento y pico de euros Te voy a comprar un teléfono Más o menos interesante Bueno Ayer subí el teléfono Voy a cambiar de tema Es que es un poco random Este Este V-Log Ayer Subí el Info de responde Con mi hija Que no quería grabar Al final La convencí Para grabar Y luego me dice ¿Pero tengo que salir en el vídeo? Y si te leo las preguntas Digo Si, si Desde el fondo Ponte aquí al lado mío ¿No? La convencí para que salga En los vídeos En un vídeo Por lo menos de vez en cuando Porque También le da un poquito Más dinamismo Al vídeo Que yo Que yo estoy hablando contigo O lo hablo con vosotros Está bien Pero lo bueno es que yo Hablé con una persona Y entonces estamos como Dos más personas hablando Se hacen los vídeos Más dinámicos Yo los vídeos Que son dos personas Androforon Apercinco por uno A ver algún vídeo Que es algún canal Que sean dos personas Bueno Androforon Pero androforon Y son dos Pero graban separados Aunque a veces graban juntos Cuando graban juntos Se hace el vídeo Un poquito más dinámico Dos personas hablando Entre sí Es como si fuera una conversación Lo que pasa es que Mi hija estaba ahí En modo En modo En modo Mute Te hacía la pregunta Y no te hacía ningún comentario Entonces Poco a poco Se irá más soltando Y a ver si ya la engancho Para más vídeos Porque hace el vídeo Más dinámico Y tal Y la verdad es que Me ha gustado bastante Tiene unos 400 visitas El vídeo de Info y Responde No es un vídeo Que suele tener muchas visitas Lo que sí que tiene Es muchos comentarios O sea Muchos comentarios Me refiero a A que tiene muchas preguntas Me hacéis muchas preguntas En el Info y Responde No es el vídeo Que más visitas tenga Pero tiene muchas preguntas Este tiene un poquito Más de visitas Bueno Por lo que he visto ahora Porque el vídeo de Info y Responde Cuando yo lo subo Al día siguiente A lo mejor tiene 10 preguntas ya Preguntándome cosas Pero a lo mejor Tiene 200 visitas Y este tiene unas 17 preguntas Y tiene 400 visitas ya Entonces En visitas Si que ha subido un poquito Porque está mi hija Porque las preguntas Son las mismas Y Lo único que no contesté Todas las preguntas Porque hay dos que se las salto Mi hija Digo Oye Estas dos preguntas No no estaban Digo Como no estaban Estaban aquí O sea Que contesté dos preguntas De menos Intentaré ponerlas Para el siguiente Info y Responde Las dos preguntas Que se salto Mi hija Porque digo Aquí hay dos preguntas Que te ha saltado Ah pues no sé O sea que Las intentaré Poner para el siguiente Info y Responde Y nada Tampoco sea más que contaros Lo bueno Que os parece Estos vídeos Los que estoy grabando Como ahora mismo Estoy un poco Cogido con el tiempo Para grabar en casa Reviews y eso Lo que he hecho Digo Para no dejaros de tener Contenidos Para que siempre tengáis Contenidos Tampoco podía grabar Víos así Chorras Entonces digo Porque estaba pensando Grabo vídeos de opinión Pero tampoco puedo opinar Por opinar Sabéis que en mi canal No me gusta estar Haciendo como tendencias De hecho Hay una chica Bueno una chica Que se llama Pone Chris Que se llama Mara Cristina Que me dice Que estoy siguiendo Las tendencias Digo yo De Pokémon Go No había visto Ningún vídeo De mi canal De lo de Z Tampoco había visto Ningún vídeo De mi canal De 50 cosas sobre mí Lo grabé hace dos años Y luego nunca lo subí Lo que sí que me gusta Son los Tag Y voy a empezar a hacerlos He visto uno Que me gusta mucho Que es el de 20 songs 20 canciones Hay uno también De 20 canciones de rap Que también me gusta mucho Los Tag Sí que a lo mejor los hago Pero los voy a hacer Con mi hija Voy a decir a mi hija Que ella me haga las preguntas Lo que sea Y sí que voy a hacer los Tag Porque esos me gustan Y aparte Que me dicen Es que este canal Es de tecnología En mi canal de tecnología De lo que yo quiera Que mañana cambio el canal Lo llamo de otra manera Que va a ser mi canal Entonces Eso Que voy a empezar a subir Algún Tag De vez de cuando Que me gustan Pero que yo no sigo tendencias Vídeos de Pokémon GO No he visto ninguno El Z tampoco La polémica de Toro No nos dejo Tampoco he subido nada O sea Yo no subo tendencias Si subiera tendencias Tendríamos mucho más visitas Y más suscriptores Pero yo como no sigo tendencias De nada Voy un poquito a mi rollo Así estoy Estoy como medio estancado Que yo Un canal con 430 440 vídeos que tengo Una web con más de 1400 artículos Que tengo Ahora mismo de media Y llevo hace 3 años en Youtube Tendría que estar No te voy a decir 100.000 Pero tendría que tener Unos 50.000 suscriptores Y tengo 15.000 O sea que yo Tendencias No os digo ninguna De hecho No hago caso Ni en las analíticas De Google O sea De Youtube La miniatura Lo único que controlo Un poquito Las etiquetas A veces las pongo Y poco más Yo las pautas Que me sigue Youtube No las hago Porque si las siguiera Estaría mucho más Hubiera crecido muchísimo más Bueno Eso es lo que les voy a contar Este pequeño Popurrí De cosas Que os he Que os he dicho Hoy en el V-Log Y que Mientras que no puedas Grabar vídeos en casa Siempre voy a grabar Un vídeo V-Log De estos Contando un poquito Alguna anécdota O alguna cosa Sobre tecnología Si os ha gustado Ya sabéis Dele un me gusta Selebre suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego Y como siempre